Este sol nos lleva por un viaje místico A un recuerdo que queremos tener para los dos Seguir avanzando sin detenerse Solo para ver el paisaje y dibujar un color Cómo me veo yo en tus ojos, tú en los míos Si tan solo somos cicatrices tú y yo Llevas en el alma un secreto tan guardado Dime cuál es tu secreto, dime cuál es tu razón Siguiendo una estrella en un viaje mágico Yo no sé si me llevas a ese fin ¿Qué sueño? Sueño Seguir avanzando sin detenerse Solo para ver el paisaje y dibujar un color Cómo me veo yo en tus ojos, tú en los míos Si tan solo somos cicatrices tú y yo Llevas en el alma un secreto tan guardado Dime cuál es tu razón, dime cuál es tu paisaje Dime cuál es tu corazón Dime cuál es tu paisaje, dime cuál es tu corazón Este sol nos lleva por un viaje místico A un recuerdo que queremos tener para los dos Seguir avanzando sin detenerse Solo para ver el paisaje y dibujar un corazón Cómo me veo yo en tus ojos, tú en los míos Si tan solo somos cicatrices tú y yo Llevas en el alma un secreto tan guardado Dime cuál es tu secreto, dime cuál es tu razón Dime cuál es tu paisaje, dime cuál es tu corazón Dime cuál es tu paisaje, dime cuál es tu color Dime cuál es tu paisaje, dime cuál es tu corazón Dime cuál es tu eres tu cartoons Dime cuál es tu cómo google Dime cuál es tu colors, dime cuál es tuικά Dime cuál es tuatriza, José José Pueblo